Para que siga la atención a los adultos mayores, es una ayuda. Estamos en el llegar aquí, juntos, vamos a seguir esta historia, juntos, rescataremos Oaxaca, juntos, rescataremos UCEP. ¡Bravo! Vamos desde la colonia Santa Cruz, aquí, juntos, vamos a rescatar Oaxaca, juntos, vamos a rescatar UCEP. ¡Gracias! ¡Bravo! Doctora Laura Estrada Mauro, candidata a diputada local por el Distrito 2 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Este 6 de junio, defendamos la esperanza y juntos, rescatemos Oaxaca. ¡Vota morena!